Primero Dios y con su apoyo ¿Cuánto con ustedes? Esperen que conociera mis propuestas y ojalá podamos convencer para que este 5 de junio votara por el PRI ¿Estamos con ustedes? ¡Puro PRI! Yo soy el gobierno de Rodríguez Candidato al PRI a la presidencia municipal ¿Me gustaría conocer a mis propuestas? Yo soy el gobierno de Rodríguez Me gustaría conocer a mis propuestas ¿Perdón? ¿Cómo está? ¿Qué le va a sufrir? ¿Fractura? ¿Fractura? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy Rigoberto Rodríguez Candidato al PRI a la presidencia municipal Les traigo a conocer mi propuesta ¿Cuáles son los compromisos que quiero hacer por el mante? Esto es una de las condiciones que ustedes están... Apoyaremos a Rigo Por el bien del mante Todos con Rigo a ganar Soy Rigoberto Rodríguez Candidato al PRI a la presidencia municipal Vengo a darle a conocer mis propuestas, a lo que quiero y busco por el mante, que al mante le vaya bien, claro que nada, para que todos los ciudadanos que habitamos en este mante. Gracias.